Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la tímida reacción de los mandatarios de América Latina frente al arresto arbitrario del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. El punto clave de la noticia, con su silencio los homólogos de Nicolás Maduro en la región nuevamente terminaron legitimando las violaciones y la aberrante y descarada persecución que sufren los disidentes en el país bolivariano. La no injerencia en los asuntos internos del chavismo continúa siendo el argumento de una comunidad internacional que asiste como testigo cómplice al silenciamiento total de la oposición en Venezuela. Lo primero que tienen que hacer los gobiernos de América Latina es pedirle al presidente Maduro que libere a los prisioneros políticos y que termine la represión y que se siente a dialogar. Eso es lo que hace cualquier demócrata, dialogar con el adversario, no digamos con el enemigo. Las voces contrarias son necesarias para una democracia. Con estas palabras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante las violaciones que sufre el Estado de Derecho en Venezuela y la situación que enfrentan los disidentes encarcelados en el país bolivariano. El órgano continental exigió la libertad de los disidentes encarcelados que en Venezuela están siendo procesados por el régimen y exigió que se les respete el debido proceso. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión urge al Estado a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno. La detención preventiva debe aplicarse de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable. En este sentido, la CIDH urge al Estado a liberar a estas personas mientras están siendo procesadas. El punto clave de la noticia, los abusos de poder de Nicolás Maduro no parecen importarle a las organizaciones que a nivel regional tienen la obligación de garantizar los derechos democráticos. Ni la organización de Estados Americanos ni UNASUR han repudiado hasta ahora la detención arbitraria de Antonio Ledesma en Venezuela. Su silencio representa para muchos un respaldo al presidente Nicolás Maduro que califica de golpista a cualquiera que se atreva a cuestionar su régimen. Artillar un avión tucano y atacar el Palacio de Miraflores. Al mismo tiempo que Nicolás Maduro sigue con su discurso de supuestos planes de conspiración o golpes de Estado, su régimen arrecia contra la oposición. El mismo día que la celda de Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde era sometida a severas requisas de hombres encapuchados que destruyeron pertenencias y escritos del dirigente opositor, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acusó al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y al diputado Julio Borges, ambos líderes opositores, de haber, según él, supuestamente fraguado en febrero de 2014 un plan para asesinar a López. Entre estos dos personajes, Antonio Ledesma, escuchen esto Venezuela, y Julio Borges, existía un plan para eliminar físicamente a Leopoldo López, y así generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del gobierno y la oportunidad de Antonio Ledesma de asumir el liderazgo de la oposición. Esta declaración pasó a convertirse en el anticipo de nuevas y cuestionadas decisiones del régimen chavista en contra de representativas figuras de la oposición. Seis días después, el alcalde Ledesma fue sacado de su oficina mediante un gigantesco operativo y privado de su libertad, según Maduro, por cometer delitos contra la paz de Venezuela. Pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos, legales, para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización. Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana. Ledesma, junto a Leopoldo López y María Corina Machado, publicaron el denominado Acuerdo Nacional para la Transición con motivo del primer aniversario del 12-F, documento que plantea allanar un camino hacia la reconstrucción política, social y económica del país. El régimen respondió enviando a la cárcel al alcalde de Caracas y poniendo nuevamente en su mira a Machado, a quien el año pasado la Asamblea de Mayoría Chavista le arrebató su inmunidad parlamentaria y la destituyó como diputada, tras ir a la OEA a denunciar la represión a los manifestantes. El otro firmante es la señora María Machado, exdiputada. Ya conocemos, por ser una mujer, no me voy a referir a ella. Sabemos sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos, con el Tea Party, como la han financiado y la financia hoy con dólares de Estados Unidos. Sabemos también el inmenso rechazo que tiene en el país y sobre todo en la oposición. Y la justicia venezolana tiene allí unas causas avanzando. Ahora es el diputado opositor Julio Borges quien corre el mismo riesgo de María Corina Machado de perder su investidura e incluso ir a la cárcel, a juzgar por las acusaciones que en su contra ha hecho el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, por presunta conspiración. A esta situación se suman otros confusos hechos en al menos 12 sedes del partido opositor COPEI, que fueron tomadas de forma ilegal por supuestos colectivos chavistas. En el caso de la sede de la avenida Las Palmas en Caracas, una comisión del SEBIN que llegó después de la sospechosa invasión, habría argumentado que en el edificio existiría material subversivo. A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes cómo interpretan el silencio regional ante el encarcelamiento de líderes opositores y la situación del Estado de Derecho en Venezuela. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas siempre hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Ciudad de México al expresidente mexicano Felipe Calderón, quien ha sido uno de los líderes políticos del continente americano que con mayor vehemencia ha llamado la atención frente a la persecución política que sufre la oposición en Venezuela. Calderón cuestionó el silencio que han guardado los mandatarios de la región frente al encarcelamiento de los líderes de la disidencia en Venezuela y aseguró que la libertad de los presos políticos debe ser una exigencia continental. Muy bien, hasta ahora saludamos en Ciudad de México al señor Felipe Calderón. Él es expresidente de México. Lo hemos querido invitar también para hablar de esta situación que enfrenta la oposición en Venezuela a propósito de las nuevas capturas de diferentes disidentes políticos en el país bolivario. Señor Felipe Calderón, bienvenido al programa La Noche en ETN 24, el canal de las Américas, lo escuchan en todo el continente. Me da mucho gusto saludarle Jefferson a usted y a todos los colombianos que ven su programa. Señor expresidente Felipe Calderón, usted hace pocos días estuvo en Caracas, intentó visitar a Leopoldo López, uno de los líderes emblemáticos de la oposición y quien ya cumplió un año preso en Venezuela. Mira, desde esa experiencia y de lo que usted conoce que ha sucedido en Venezuela en las últimas semanas, en los últimos días, ¿cuál es su opinión frente a la situación que enfrenta la democracia en Venezuela, la situación que sufren los presos políticos y la lucha que está dando la oposición para recuperar sus derechos? Venezuela representa el caso más trágico, pienso yo, de vulnerabilidad de la democracia, de falla democrática, para decirlo con toda claridad. Ahí yo no puedo apreciar desde ningún punto de vista que se estén dando condiciones democráticas, pero algo que agrava a esta condición es el carácter represor del gobierno y que está violentando los derechos humanos, que está manteniendo en una presión injusta a decenas de venezolanos por el solo hecho de externar sus ideas, por el solo hecho de manifestar lo que a juicio de todo el mundo es evidente, las precarias condiciones que se viven en Venezuela, el autoritarismo que se está sufriendo ahí, y creo que es deber de todo demócrata y yo diría de todo ciudadano del mundo, Jefferson, pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela ya. Este aniversario de la prisión de Leopoldo López, pues debe ser un momento propicio para urgir al gobierno venezolano a la liberación de estos presos contenidos injustamente en las prisiones y también para llamar al mundo, a los jefes de Estado, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a todos, incluso a los aliados de Venezuela, yo diría especialmente a ellos, a que hagamos un esfuerzo por terminar con esta terrible injusticia, por lo pronto con la injusta cárcel de los presos políticos venezolanos, y desde luego hacer votos porque Venezuela pueda transitar nuevamente, hacer una democracia plena donde pueda además prosperar la economía de sus habitantes. Señor Felipe Calderón, usted me dice que un demócrata debe pedir la libertad de los presos políticos, no debe quedarse callado. Asegura usted esto pues en la respuesta anterior. ¿Por qué cree usted que hay tanto silencio entonces de los mandatarios de la región frente a las violaciones que sufre la oposición en Venezuela, que sufre la democracia en Venezuela? ¿Cree usted que entonces están en extinción los demócratas en el poder en América Latina? Cuando fui a Caracas yo cité una metáfora que le escuché a Giovanni Sánchez, la bloguera cubana, y decía, refiriéndose a Cuba y se puede aplicar a Venezuela, que en torno a esos países se ha construido un muro, un muro que desde adentro se construye con estos gestos autoritarios de parte de los gobiernos locales, pero también es un muro que se construye desde afuera y eso es lo grave. Es un muro que se está levantando con la indiferencia de todos. Yo creo que se reprodujo exacerbándose este modelo diplomático en el cual la no intervención se está traduciendo como franca complicidad y eso está constituyendo un gravísimo error en el mundo diplomático internacional. Creo que una cosa es no injerencia en decisiones que solo competen a los venezolanos, pero la otra es el tolerar, el no decir nada, de plano ser cómplice de actos que son vejatorios como los que están sufriendo todos los presos políticos en Venezuela. Y creo que mientras estas personas estén sufriendo una presión injusta separado de sus familias y en algunos casos sufriendo tortura y vejación, pues ya nadie puede quedar callado, Jefferson. Bueno, señor Felipe Calderón, pero usted como expresidente, bueno, expresidente de México, ¿cree usted que en términos pragmáticos, en términos reales, es posible que Nicolás Maduro escuche las reacciones de la comunidad internacional? Porque pues la experiencia dice que los pocos mandatarios que lo han hecho, lo hizo el presidente Martinelli de Panamá en algún momento, pues lo que han recibido son retaliaciones por parte del régimen chavista. Es decir, ¿usted cree que el presidente Maduro sí escuchará algún tipo de llamado de la comunidad internacional? ¿O sucederá un ejemplo similar a lo que sucedió en Cuba, que durante más de medio siglo ha tenido un aislamiento de la región, ha recibido condenas a nivel internacional, pero pese a ello la dictadura continúa en el poder? Es posible por varias razones. En primer lugar, porque es necesario. En segundo lugar, porque no se trata de una injerencia en asuntos de los venezolanos, sino se trata de una protección de principios de los derechos humanos de gente inocente que está siendo atropellada. En tercer lugar, porque la opinión del presidente Maduro, pues cada vez es menos relevante y menos creíble en el concierto internacional. Sigue siendo respetable, pero aquí lo relevante es que opina un ser humano respecto a las condiciones que está viviendo otro ser humano. Y creo que eso es lo que debes acudir, llamar la conciencia, insisto, de mandatarios, de organismos internacionales, de la propia Organización de las Naciones Unidas, de la OEA, en fin, de todos los que tienen de una manera u otra un compromiso exigible de responsabilidad con los principios de derechos humanos y del humanismo en todo el mundo. Señor expresidente Felipe Caderón, ¿cree usted que el régimen de Nicolás Maduro podrá sostenerse en el poder pese al nefasto manejo que le ha dado a la economía, pese a la grave situación que enfrenta el país en este momento? Hoy muchos se preguntan las razones por las cuales Nicolás Maduro continúa en el poder pese a ese desabastecimiento que sufren las personas en los supermercados, la falta de alimentos. ¿Usted cree que realmente podrá sostenerse el presidente venezolano en el poder en los próximos meses? Yo no quisiera especular sobre el devenir del gobierno venezolano, e insisto, de temas que competen a los venezolanos exclusivamente. Yo quiero hacer énfasis en mi solidaridad con los presos políticos que sufren prisión injusta. Es evidente los problemas que está sufriendo Venezuela en lo económico. Tiene la inflación más alta del mundo, y a pesar de ese permanente incremento de precios, no hay un abasto suficiente. El gobierno lo reconoce, claro que atribuye esta falta de abasto al sector privado. Nosotros creemos que son, yo opino como economista, que son fallas claramente regulatorias. El control de precios, la dosificación, el control del tipo de cambio, solo generan, y no me refiero solo a Venezuela, ha sido la experiencia que ha ocurrido en todos los países donde se ha aplicado esas medidas, solo genera precisamente escasez y mercado negro. Una gran especulación donde solo se enriquecen unos pocos, generalmente vinculados al gobierno que pueden tener acceso tanto a las divisas como a las importaciones de bienes y servicios. Yo pienso que esa situación está cayendo como plomo sobre los venezolanos, no solo sobre los opositores, sino también sobre gente que ha sido afín al gobierno, que ha sido mucha vista todo el tiempo. Es una gente que está sufriendo algo que es un dolor evitable, que eso se puede cambiar. Ahora, si el gobierno de Maduro reflexionara, podría contar con la solidaridad internacional para tomar las decisiones correctas y cambiar para bien estos gravísimos problemas. Pero es una situación ya insostenible, es evidente, para las venezolanas, para los venezolanos. La propia reacción, asumo lo que ha ocurrido en otras sociedades, cuando se dan estos problemas de escasez, de inflación, de incertidumbre, de falta de crecimiento, de recesión, incluso de violencia, pues generan una gran insatisfacción popular, que en mi juicio también debiera preocupar al propio presidente Maduro y al gobierno venezolano. Y son cosas que se pueden corregir. Son cosas que, si se actuara con buena fe, y si se escucharan estos mensajes, y si se hicieran gestos de justicia como los que estamos reclamando para los presos políticos objeto de presión injusta, creo que tendría la solidaridad internacional para sacar adelante, en términos económicos, a Venezuela.